Y empezó a circular y ya generó inquietud esta idea, esta propuesta que vendría de Alberto Fernández de aumentar el impuesto a los bienes personales. Estamos con Santiago Sáenz Valiente, un experto, un tributarista, para hablar sobre este tema que realmente genera mucha inquietud desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de lo que puede significar en términos de salida de capital de la Argentina. Pero dígame usted, ¿cuál es su primera mirada? ¿Cómo está, Carolina? ¿Cómo está? Bien, bien. Sí, genera pánico, diría, porque se habla de incrementar este impuesto que tuvo un premio para los que no entraron en el blanqueo del 2015, 2016, 2017, no, del 2016, 2017, 2018, ahora a partir del 2019 iban a pagar con una tasa del 0,75%, por encima de los 18 millones de pesos. Uno de los problemas de las tablas, ¿no?, que se hacen en pesos y se van distorsionando en forma constante. La verdad que hay mucha gente consultando para ver a dónde se va, o por lo menos a dónde lleva su capital. Se habla mucho de Uruguay, Paraguay y Estados Unidos también. Claro, Miami, gente consultando por adquisición de propiedades allí, ¿no? Sí, porque hay una visa de inversor que hasta los 500, o sea, a partir de 500 mil dólares y está por cambiar para el otro mes a partir de 900 mil dólares. Entonces hay muchos apurados que no llegan a 900, pero a 500 sí, dicen, bueno, compro una propiedad y logro allí entonces tener la visa, ¿no?, esta visa especial. Porque además, ¿de qué aumento se está hablando y cuánto le puede rendir a alguien la renta de una propiedad? Porque ahí ya casi que queda en cero, ¿no? Absolutamente. La renta de las propiedades últimamente en la Argentina está en el orden del 2,5%, en algunos casos 3% y a ese hay que restarle todos los impuestos. Con lo cual, se está hablando, miren, en la época de Kirchner estábamos en una tasa del 1,25%, que ya era muy elevado. Ahora se habla del 2,5%, aunque algunos dicen que va a ser aplicado nada más que para los casos de bienes que están en el exterior. Porque en la Argentina, aquel que reside en la Argentina tiene lo que se llama patrimonio mundial. Este impuesto se paga sobre la base de los bienes que están en la Argentina y los bienes que están en el exterior para los que residen acá. Si la persona se va al exterior, paga exclusivamente sobre los bienes que están acá. Y lo curioso del tema, Carolina, es que se habló de que en Europa se pagaba mucho este impuesto. Eso es imposible. A nosotros no nos iguala nadie. Bienes personales no existen en el mundo. Claro, bueno, eso se habla mucho sobre las recetas foráneas, ¿no? Pero poco se dice respecto de cómo funcionaron, donde se intentó aplicar algo análogo, ¿no? Por supuesto. De hecho, Alemania, por ejemplo, en 1997 tenía un impuesto patrimonial y lo derogó. La idea, y está lleno de países que lo han derogado, como Italia, Grecia, Luxemburgo, está lleno de países. Pero, por ejemplo, España, que lo tiene, lo tiene a partir de, creo que es como 700.000 euros tributan. Entonces, no solo estamos hablando de una falta de consideración de la capacidad de contribuir real que tiene la persona por estas distorsiones. Fíjate vos una cosa, quiero poner un ejemplo nada más que creo muy válido. Hay mucha gente que tiene muchas propiedades adquiridas hace 20 años y prácticamente este impuesto no lo paga. Y, sin embargo, hay alguno que ahorró 50.000 dólares, otro 50 a la mujer, le regaló 100.000 dólares a los padres. Porque además el piso es 30.000 dólares. Está en pesos, está en pesos y este es el punto, ¿no? Entonces hay gente que compra ahora un departamento de 70 metros cuadrados en 200.000 dólares y tiene que tributar un impuesto muy relevante. Ahora, por otro lado, también se habla de la necesidad real de aumentar la recaudación, ¿no? Sí, pero creo que no es el impuesto adecuado. ¿Cuál es el impacto que tiene? El impacto es ínfimo, el 0,5% del total de las recaudaciones, bienes personales, es ínfimo. Por un lado es ínfimo, por el otro lado tenemos que mantener la seguridad jurídica. No podemos estar cambiando constantemente. Y además, yo he recibido críticas de comentarios, dice, bueno, ¿y qué quiere, que grabemos más los consumos? No, acá lo que pasa es que está el tema del gasto público, está el tema del impuesto a las ganancias, que es el principal impuesto que se debe cobrar, porque es cierto que el IVA afecta mucho a los que menos tienen. Por supuesto que es un impuesto totalmente regresivo, pero el impuesto a las ganancias tiene que ser, Carolina, sobre la renta real. Este es el gran problema que tenemos. No se cumplen los principios básicos constitucionales en lo que es la estructura tributaria argentina. La presión fiscal está asfixiante. La gente no da más y la gente va a terminar llevándose su riqueza, que la logró hacer y que pagó por eso el impuesto a las ganancias, y se la va a llevar a otro lado, se va a producir esta deslocalización, que es lo que pasa en el mundo también cuando hay algún país que es demasiado, digamos, fiscalista en toda esta postura. Y bueno, la verdad que hay que corregirlo de alguna manera esto. Y después eso es muy difícil de recomponer una vez que empieza a suceder, ¿no? Absolutamente. Yo creo que tenemos que plantear de vuelta una reforma tributaria, en serio, pero el impuesto a los bienes personales, sin deudas además, en 1975 existía patrimonio neto. Sin deudas, sin contemplar las deudas, esto es una inequidad absoluta que no debiera ser. Santiago Sáenz Valiente, experto también en derecho tributario, estaba hablando con nosotros sobre la posibilidad del aumento en los bienes personales. Gracias. 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 Gracias por ver el video